Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Jaleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el jordán Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Del mundo mejor Del mundo mejor Y su voz me llama Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino Porque sé Que si confío en Él Él hará Mi Señor Mi Señor Siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tú Un día como hoy Me puse a pensar Queriendo entender La sabiduría del día de ayer Un día como hoy Leyendo encontré Que en Cristo no puedo Que me fortalece Andando con Él Solo Cristo Jesús Que se me llanto Él puede lograr Que todas las cosas Tengo solución Solo Cristo Jesús Él puede salvarte Te ofrece una paz Te ofrece una paz Y felicidad Un día como hoy Yo quiero cantar Yo quiero cantar Diciéndole al mundo Que solo la paz En Cristo hallarás Un día como hoy Él puede lograr Que todos tus sueños Y tus ilusiones Se hagan realidad Solo Cristo Jesús Que se me llanto Él puede lograr Que todas las cosas Se han solución Solo Cristo Jesús Él puede salvarte Te ofrece una paz Él puede lograr Y felicidad Solo Cristo Jesús Solo Cristo Jesús Tu corazón La oración Forma parte de mi vida Como medio La esperanza La esperanza Y perdón Las palabras Son llevadas Hacia el Padre Quien las recibe Y da paz al corazón Cuando Cristo estuvo Aquí nos enseñó A orar A orar Por nuestro hermano En aflicción Desde el trono Nuestro Padre Escuchará Y confiados Y confiados Viviremos Para el justo No hay temor La oración Forma parte De mi vida Como medio La esperanza La esperanza Y perdón Las palabras Son llevadas Hacia el Padre Quien las recibe Y da paz Al corazón Dios las recibe Y da paz Al corazón Mi mente Puesto en un más allá En un día Sin igual Permaneo Escogí el camino Este hecho Andar El camino Este hecho Andar Porque sé Que el tiempo Cercano Está Y quedará Llegará El día Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy Hasta que vuelva El Rey Escogí el camino Este hecho Andar El camino Este hecho Andar O Señor Vuelve Pronto De nuevo En oración Di un rayo De tu gloria Y allí Anhelo Estar Cuando Aparecerá Mi Rey Y trompetas Mil Tones Y en mi Cristo Descienda En majestad Por los santos Él Vendrá Los que duermen Se levantarán Y en el aire Y en el aire En el aire Descienda Y en el aire Aparecerá Mi Rey Trompetas Mil Con Él Oh Señor Oh Señor Ruelve Pronto Te ruego En oración Di un rayo De tu gloria Y allí Y allí Anhelo Estar Y un rayo De tu gloria Y allí Mais Del Ruelve De tu gloria Vengo a tu presencia mi creador A tus pies yo rindo mi corazón De ti quiero aprender Conéctame a ti Quiero compartir tu amor y salvación Vengo a tu presencia mi creador A tus pies yo rindo mi corazón De ti quiero aprender Conéctame a ti Quiero compartir tu amor y salvación Señor, transfórmame Hazme hoy de nuevo como eres tú Señor, transfórmame Renueva hoy mi mente y corazón Quiero cumplir el mandato que nos diste Y ser lleno de tu espíritu, Señor Quiero servirte donde quiera que me envíes Hasta que llegue el día final Señor, transfórmame Hazme hoy de nuevo como eres tú Señor, transfórmame Renueva hoy mi mente y corazón Quiero cumplir el mandato que nos diste Y ser lleno de tu espíritu, Señor Quiero servirte donde quiera que me envíes Hasta que llegue el día final Que mi vida otros pueda guiar Que yo siempre viva la verdad Que tu amor de tu espíritu, Señor Que tu amor en mí Imparte a los demás Que ellos en tu amor aprendan a confiar Señor, transfórmame Señor, transfórmame Hazme hoy de nuevo como eres tú Señor, transfórmame Renueva hoy mi mente y corazón Quiero cumplir el mandato que nos diste Y ser lleno de tu espíritu, Señor Quiero servirte donde quiera que me envíes Hasta que llegue el día final Mucha oración, mucho poder Poca oración, poco poder Quieres poder, el mal vencer Habla con Dios Es la oración, acto de fe Debes orar, habla con Él Cuéntale a Dios, cuéntale a Él Te escuchará Es la oración, un acto de fe Es la oración, hablar con Él Como un amigo te escuchará Te ayudará Mucha oración, mucho poder Quieres poder, el mal vencer Habla con Dios, te escuchará Y todas tus penas, Él las quitará Si quieres ser un joven de fe Pídelo a Dios en oración Es la oración, la conexión Con el Creador Con el Creador Y un día ya no se orará Pues estarás al lado de aquel Que por amor creó la oración Mi amado Señor Es la oración, un acto de fe Es la oración, hablar con Él Como un amigo te escuchará Te ayudará Mucha oración, mucho poder Quieres poder, el mal vencer Habla con Dios, te escuchará Y todas tus penas, Él las quitará Es la oración, un acto de fe Es la oración, un acto de fe Es la oración, hablar con Él Como un amigo, te escuchará Te ayudará Mucha oración, mucho poder Quieres poder, el mal vencer Habla con Dios, te escuchará Y todas tus penas, Él las quitará Y todas tus penas, Él las quitará Mi corazón Oria Jungle 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 Uriah Chambal 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 AudioJungle AudioJungle